¡Ay, qué responsabilidad tan grande te dejé! Nos tenemos que sentir bien. El maestro Gustavo Loreto es fundador de Herostart y del Instituto Senior. Está con nosotros porque vamos a hablar de un tema que, créamelo, créamelo, tenemos que convencernos las ventajas de contratar a una persona mayor. Qué importante, qué importante tema. Porque pareciera, pareciera, hay así como flota como en el aire la idea de que, pues ya los viejitos no quieren trabajar, ya las viejitas no, qué importante. De que vamos a vivir, las personas mayores tenemos derecho al trabajo, Gustavo. Cuéntame qué descubriste y qué cosas pones en práctica, además, porque sé que lo haces. Claro. Número uno, hay muchos prejuicios respecto a la inactividad de las personas mayores. Por el contrario, el 29%, Pati, de las personas mayores tienen una actividad laboral. Desafortunadamente, la mayor parte de ellas lo hacen de una manera por su propia cuenta. Sí. La mitad de ellos son por cuenta propia. Y esto está cambiando radicalmente. Y hay un gran cambio, y gracias también a este tipo de activismo que haces en la televisión, de ir cambiando este paradigma. Lamentablemente, este tipo de trabajos son informales o mal remunerados o explotados, o pues vamos a darles ahí chance a que se ganen su limosnita, ¿no? Su propinita. Sí. Y bueno, sabemos que hay tiendas de autoservicio que en México usan todos estos huecos legales para dar este permiso de que ellos vayan y obtengan una propina cuando sus propios países de origen tienen que pagarle a las personas que empacan voluntariamente. Aquí es voluntariamente. Allá es de una manera remunerada, perdón, reconocida. Entonces, creo que hay mucho que hacer todavía y gracias a este programa justamente, que vamos cambiando la manera de vernos a nosotros en nuestra vejez. Por supuesto que después de muchos años de trabajo deberíamos tener el derecho a la jubilación, al tiempo libre. Pero si aquellas personas quieren seguir trabajando, contribuyendo, ¿por qué no? Fíjate, tú dices, hablas de porcentaje, jubilación formal, jubilación formal solamente tiene del 26, tú te sabes esos números, 26, 30, vamos a ser muy generosos, del 26 al 30%. El otro 70, 70 y piquito de personas, necesita trabajar. Y si no hay trabajo remunerado, mi querido Gustavo, hay dependencia. Por supuesto. Porque entonces necesito que alguien más me mantenga. Por supuesto. ¿Qué ventajas? Pero vamos a ver el lado bueno. El lado bueno se lo vamos a ver. ¿Qué ventajas tiene contratar a una persona mayor? Aquí vemos dos partes, ¿no? Por supuesto, hacia la persona mayor, obviamente, las ganas de seguir viviendo, de sentirse partícipes de la sociedad, que están con mucho ánimo de seguir contribuyendo y decir, pero también a mi propio ritmo, no todo el día, algunas horas, y tener algo en lo cual yo siga aportando. Y no necesariamente en lo que hice, porque también hay una parte de reinventarnos, y lo que hice, ahora puedo hacer otra cosa. La contabilidad de antes, pues no es la contabilidad de ahora. Entonces, obviamente, tiene que haber esta evolución. Eso para la persona mayor, en cuanto a su dignidad de seguir contribuyendo. Y por otro lado, fíjate, Pati, que encontré que también hay inclusive beneficios fiscales. Por ejemplo, una compañía que contrata personas mayores y personas con discapacidad, pueden tener un beneficio en el ISR, hasta el 25% de reducción en su ISR. ¿Estamos incluidas las personas mayores? Están incluidas las personas mayores. Y siempre hay esa asociación, lamentablemente. Personas mayores y discapacidad no necesariamente van de la mano, pero qué bueno que haya esta parte de incentivos. Claro, claro, somos dos grupos vulnerables, ¿no? Y además, te lo digo por experiencia propia, cuando tengo personas mayores que trabajan conmigo, que han trabajado en el call center, que dan la bienvenida, por ejemplo, en mi centro de día solía tener una persona mayor que era quien les daba la bienvenida. Entonces, te vas a encontrar que tienes lealtad, tienes muchas ganas, por supuesto, de seguir contribuyendo. Llegan hiperpuntual. Si alguien llega a puntual, son las personas mayores, sí, están ahí puestísimas. Por supuesto, tiene que ver también con productividad y que ganas un mentor o mentores, porque no hay atajo a la experiencia. Y una persona mayor te puede transmitir, inclusive, mucho sobre cómo tratar a las personas, al público, de hecho, en el Instituto Senior contratamos a gente mayor que da cursos. Imagínate a alguien que es orador, que ha sido dos veces campeón a nivel nacional, tiene 75 años, y esta persona te enseña a ti cómo contactar más con tu público, dándole clases a jóvenes, a centenials, a millennials, porque qué mejor que un campeón orador que te esté transmitiendo conocimientos. Y siempre ha habido esta relación, este vínculo poderoso entre ser un mentor, alguien que tiene coach y que te dice por aquí sí, por acá no. Alguien que te va a decir cómo es tu imagen, cómo presentarte, cómo hablar, cómo abrir. Cómo parar, que tiene su chiste todo eso. Cómo te paras, cómo... ¿Qué otra cosa? Estaba yo pensando lo bien que te sientes tú como persona cuando alguien reconoce tu talento, en donde tú quieras, en el oficio que tú quieras, en tu reinvención. Por supuesto. Qué importante, esa autoestima te juro que repercute en tu salud emocional, en tu salud física, en tu seguridad, en tu autoestima, sin duda. Sí, tiene un alto impacto en todos los sentidos. Ahora, desde el punto de vista también social, aquellas empresas que contratan a personas mayores también ganan puntos respecto a la opinión pública, en cuanto a su imagen, porque son empresas socialmente responsables, que además dan un trabajo formal. Esto del ISR que te decía, tiene que ser una empresa formal que tiene registradas a todas las personas con el seguro social y tiene prestaciones, todas las... No estas cosas que a veces pasan fuera de la ley. Pero hay todas estas grandes ventajas, Patti. Por supuesto, el hecho de que las personas además van ganando autoestima, lo que decías muy bien. Van ganando en cuanto a sentirse mucho más saludables. Está claro y hay investigaciones sobre ello, en que las personas que trabajan, pues se arreglan, se levantan, hacen ejercicio, el caminar a tomar el autobús, el caminar hacia un lugar. Pues hay un gran porqué, hay un para qué seguir viviendo. Y hay un centavito aquí. No, por supuesto. Que me puedo comprar unos zapatos más cómodos, puedo comprarme un suéter, un saco, un helado, y me siento en una banca a disfrutarlo. Y cuando no hay una dependencia terrible, ¿no? Por supuesto. Se genera una dependencia. ¿Hay alguna otra característica que quieras destacar? Sí, por supuesto. El hecho de que las personas mayores han desarrollado mucha más resiliencia, tienen mayor capacidad de adaptación. Aquí el asunto es poder generar un equilibrio entre las diferentes generaciones. Si las personas mayores van quedando detrás en temas digitales, esa es la única gran desventaja que tienen. Pero al ponerse en este equilibrio, por ejemplo, eso es parte de lo que nosotros damos. Ya tenemos gente mayor dándole clases de cuestiones digitales a otras personas mayores. Porque tienes que tener la paciencia, el estilo, la gerantogogía, ¿verdad? La capacidad para enseñar a una persona mayor y que sepa, para que no se quede detrás. Porque la gran desventaja sigue siendo esa brecha digital. Pero de ahí en fuera, cuando se van poniendo al corriente al día, las personas mayores tienen mucha capacidad. De hecho, quiero aprovechar, si alguien en las redes, aquí, si hay una persona mayor que sabe manejar redes, WhatsApp, todo perfectamente bien, que nos manden un correo, estamos buscando justamente una persona mayor que nos lleve a nuestras redes sociales. Imagínate, Pati. Y pues es una muy buena apuesta. Fíjate, iba a decir, es un buen riesgo. Pero la palabra ya prejuicia, ¿no? Es una buena apuesta. Es un buen reto. Es un buen reto. Porque no dudo que haya alguna persona mayor de 60 que sí conozca las redes. Y cuando decías lo de la digitalización, me quedo pensando que nosotros también seguimos teniendo, la gran mayoría, no todo mundo, a unos se nos dificulta más un tema que otros. Pero seguimos aprendiendo, Gustavo. O sea, tengo derecho a que, a lo mejor me brindas capacitación y aprendo. Claro. ¿No? No es de que ya soy una caja de galletas que no va a poder crecer ni ser otra cosa. O una taza o un vaso. Tenemos derecho a seguir aprendiendo también. Todo el tiempo. Y la gran ventaja también es que sí hay una gran reserva de capacidad cognitiva. Lo que tiene que cambiar es el sistema educativo para las personas mayores. Exactamente. Y vuelvo a mencionar esta palabrita, la gerantogogía, que es la ciencia para el aprendizaje, especialmente en personas mayores. Así es. Es la versión de la pedagogía. 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 Gerantogogía. Y con ella, las personas mayores tienen la capacidad de aprender a su propio ritmo, a su propio, digamos, estatus, y de acuerdo a sus capacidades también en donde se haya quedado estudiando. El problema es la mentalidad en que nos decimos a nosotros mismos, yo ya no puedo aprender. Y algo importante respecto al aspecto laboral es que en nuestro país, lamentablemente, toleramos esta discriminación por edad. Es decir, puedes tener 40 años o 45 años y ya no tienes derecho a... Bueno, sí tienes el derecho, pero es tolerado. Seguimos tolerando la discriminación por edad en las cuestiones laborales. Pues tenemos mucho que platicar. Te agradezco, Gustavo, como siempre, que nos traigas este tema a la mesa. Yo espero que le dejemos sembrada una cosquillita a las personas que nos han visto porque tenemos el derecho y sí hay quien está interesado en contratarnos. Por supuesto. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias.